Muy bien, decíamos que España atravesa una situación realmente muy dramática de un fenómeno meteorológico que dicen que se ve agravado por lo que tiene que ver con el cambio climático que, bueno, generó una dana. Es como dentro de los fenómenos meteorológicos extremos, que es un poco lo que producen estos cambios climáticos, a los huracanes, terremotos y demás, hay que sumarle, sobre todo porque tienen mayor recurrencia, no es que son nuevos, pero tienen mayor recurrencia esto que está ocurriendo ahora en España, que es un temporal devastador llamado Dana, una depresión aislada a niveles altos que con el Mediterráneo en temperaturas elevadas hizo que lloviera en un ratito muy corto la cantidad de lluvia que cae en un año entero, esto en la localidad de Valencia, con lo cual dice que la gente de repente, nada bueno, quedó atrapada en sus propios autos. Me hacía acordar un poco a lo que, algunos relatos de la gente, a lo que pasó en La Plata, con las inundaciones de La Plata, esas situaciones de lo inesperado que la gente queda desconectada, desesperada, tratando de salvar vidas, hay gente que se les escurre las manos. Bueno, fíjate, quedaron atrapados en lugares de la cotidianeidad, en supermercados, digo, estaba haciendo las compras y nada, estaba lloviendo y de repente nunca pude salir. Lilian Castro es argentina, vive en Valencia hace 20 años. Lilian, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Por una manera de decir, buen día. Claro, claro. Lilian, ¿vos dónde estabas cuando sucedió esto? Bueno, tuve la suerte que ese día tuve que volver, bueno, suelo volver temprano porque tengo clases, a las 3 de la tarde, entonces volví del trabajo. Sí, en el camino, en la carretera, veía de los fuertes cimbronazos que te pegaba el viento. Decirte que las alertas estaban avisadas desde él, como fuertes tormentas, que ya en Valencia estamos desgraciadamente acostumbrados a padecerlas con 100 mililitros en una hora, donde a veces la media es 40 mililitros. Ese día cayeron entre 300 y 500 en las zonas afectadas, donde ustedes están viendo las peores imágenes. Estaban las alertas, pero la gente fue a trabajar, porque el empresario, o porque tu puesto de trabajo así te lo requiere. Alguien como yo, que ese día tuvo que particularmente volver, me salvé de todo ese horror, de la vuelta, pero hay gente que tuvo que volverse a las 6 de la tarde y le agarró todo, le encontró en camino y en toda esa situación. Ustedes saben que hubo muchos escenarios, desgraciados. El que vive en el pueblo, aquí a 12 kilómetros de la ciudad de Valencia, que es Payporta, donde está todo destruido y donde hay más de 40 vecinos que son fallecidos y hay otro número indeterminado de personas catalogadas como desaparecidas porque no se las puede encontrar o no se las ha identificado. Pero entonces estamos en esa situación. Otras personas optaron por, dado su horario a las 8 de la noche, no pudieron salir de su puesto de trabajo y se quedaron en las fábricas, en los polígonos industriales. Otras personas volvían y los pilló o los agarró en plena autovía de 4 carriles, donde se quedaron. ¿Por qué? Porque se desbordaron a los costados, en los aledaños, los ríos, estos ríos secos, estas cicatrices secas que quedan a los costados de Valencia. Valencia, para que no lo conozca, estamos ubicados a 400 kilómetros de Madrid, en el Mediterráneo, en nuestros pies, pero tiene una orografía muy, para quienes somos de Argentina, donde tenemos que hacer muchos kilómetros para ver el mar, muchos kilómetros para ver Sembaraderío, La Pampa Húmeda, y muchos kilómetros para ver montañas. Aquí lo tenés todo a vuelta de giro de cabeza. Entonces, está construido sobre una huerta, sobre antiguos ríos, que al pasar esto, nos inunda. Entonces, una de las cosas que se está pensando es ver dónde están construidas nuestras ciudades. Yo vivo hace 18 años. Ya he visto, bueno, dos situaciones en 2019 y 2020 que fueron terribles, pero nada como esto. Mi familia política tiene la imagen del año 57, de la gran riada que entró en Valencia. Yo vivo a seis cuadras de lo que es el antiguo cauce del río Turia, que ahora está desviado alrededor. Entonces, si ese cauce estuviese hoy, seguramente estaríamos el centro de Valencia bajo el agua. Es eso Valencia. Está lleno de ríos. O sea, cicatrices de ríos antiguos. Y repensar ahora... Ríos como que reviven. Ríos como que reaparecen. Qué pesadilla, ¿no? Pensarlo. Pero leía, Lilian, que hay un fenómeno que agrava esta situación, que es la temperatura del Mediterráneo, que dice que eso le da mucho más como energía a las nubes y que esto hace que con el Mediterráneo por arriba de los 20 grados, bueno, produzca una lluvia de mayor caudal todavía que vos referías, ¿no? Que en un día o en pocas horas llueve lo que en un año en una zona que, por lo que contás, ¿no? Más. Es como que despierta los ríos que antes estaban donde hoy está la ciudad. Exacto. El Mediterráneo, si entras, es totalmente agua tibia. Agua tibia. Cuando te... En calor entras y es agua tibia. Comparado con el mar Cantábrico en el norte o la parte de Galicia, el Atlántico, bueno, son unas temperaturas terribles. Sí, sobre todo el recalentamiento en esta zona ha sido muy acuciante en estos últimos años. Habrá que repensar, habrá que ver cómo... La gente no tenemos, ante estos fenómenos meteorológicos de alto impacto, tampoco tenemos esta... Cómo gestionarlo, qué hacer en estos casos. Sí, siempre la discusión de la alerta, ¿no? Cuán en serio se toman las alertas en estas circunstancias. Bueno, acá pasa en situaciones más y menos graves. Me acuerdo acá la de Granizo, por ejemplo. Una vez, alerta de Granizo, nadie le prestaba atención. Hubo un Granizo que provocó muchas destrucciones. Y bueno, a ciertas alertas hay que prestarles... Hay mucho debate ahora mismo en España, ¿no? Acerca, además, si la alerta fue lo suficientemente clara respecto a lo que se podía venir, ¿no? Yo recuerdo a la noche, recién nos apareció, ahora estamos acostumbrados a ver una alerta de protección civil que es como una especie, nos apareció en los móviles, que eso no se hizo y se hizo tarde. Desgraciadamente a las 8 de la noche del martes cuando la gente ya estaba atrapada. Perdón, el lunes y el martes también. Entonces, hay que calibrar y gestionar eso y ahora las peleas están puestas. ¿A quién tiene la culpa? Ahora hay que ver adelante. Estamos incomunicados recién, por lo que sabemos esta mañana, de las comunicaciones con Madrid, por ejemplo, la alta velocidad del AVE está totalmente destruido. No hay que repararlo, hay que volver a hacerlo. Es un impacto económico muy grande. Claro, las vías del tren. Sí, estaba creciendo mucho Valencia también, ¿no? Se había vuelto como un lugar de mucha migración, ¿no? Valencia, estaba como de moda, entre comillas. En este modo, mira, por varias cosas, María, porque tenemos un buen clima, la vida era hasta hace poco, en relación precio-calidad, mucho más asequible que Barcelona y Madrid. Muchos argentinos que hemos visto que se están asentando. Pero, bueno, mira, es una ciudad que está creciendo muchísimo a un ritmo rápido y, bueno, ahora tenemos esto que no sabemos cómo nos vamos a levantar en nuestro día a día. Aquí en la ciudad se vive como una especie de burbuja, que sabemos que, lo que te decía, a 12 kilómetros, Pai Porta está lo peor. No tienen 155.000 personas sin luz, ni agua, ni nada. Y a todo eso tenemos que estar luchando contra los bulos o las fake news que recibimos, ¿no? No tenemos agua, Valencia se va a quedar con agua, Valencia va a ser invadida. Bueno, cosas como esas que despertó el pánico ayer también entre la gente aquí en Valencia. Lilian, súper completo. Y, bueno, nada, estaremos siguiendo la información. Te agradecemos muchísimo, ¿eh? Y, bueno, nada, a recuperarse seguramente van a ser días muy difíciles. Lilian Castro, argentina, que vive en Valencia hace 20 años. Te agradezco, Lilian, un cariño. Sí, gracias. Hasta luego. En día seguimos acompañando.